Es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me encanta saludarlos y darles la bienvenida a todos nuestros televidentes. Este es el sorteo número 6019 de La Caribeña. Sorteo autorizado por Edu Suerte en el Departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Nelson Flores, de Edu Suerte, en el Departamento del Atlántico. Y César Urrea, del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordamos el número ganador del sorteo anterior, 1508. Y así damos inicio al sorteo de estas balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Juguemos la caribeña y mucha suerte para todos. Con la aplicación de Supergiros móvil, ahora puedes hacer tus apuestas, recargas, enviar y recibir dinero cuando lo necesites. Entonces, recarga tu saldo a través de PC desde $20,000 o en tu punto Supergiro más cercano desde $1,000. ¿Qué esperas para empezar? Usa nuestra aplicación. Aplican términos y condiciones. Se han detenido las balotas. De esta manera conoceremos el número ganador de la tarde de hoy. Veamos nuestra primera balota. Tenemos el número 9. En la segunda balota tenemos el número 3. En nuestra tercera balota tenemos el número 5. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 8. ¡9358! ¡9358! Es el número ganador en esta tarde del 9 de febrero del año 2024. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores. Saludamos de manera muy especial a todas las personas que siguen el sorteo de la caribeña desde el municipio de Soledad en el departamento del Atlántico. Recuerden que hoy tenemos una cita a las 10 y 30 de la noche aquí en nuestro próximo sorteo. La caribeña, quien le da ganas, quien la goza. ¡Feliz tarde!